Ecuador sorprende con este jugador Méndez que en jugada en movimiento y en pelota quieta tira el pelotazo largo arriba Buscando el cabezazo Montero Villa para levantar la pierna suelta Montero venga primero de Ecuador golazo ¡Gol roja! ¡Gol! 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 ¡Gol rojas número 11! Parietal izquierdo que es intro el de Montero Villa Era la primera llegada de los ecuatorianos y es el primero del conjunto de Ecuador Uno tiene Ecuador apenas sobre el minuto 4 de la primera parte Ciro los peruanos y es el primer gol del sudamericano Ricardo Profe Juan José La pelota la tiene Joao Joao Roca Sable por ese cobre hecho Dejando la pelota para Montero Montero, Montero, Montero Montero por la última raya Pierna zurda Mete la pelota al centro Está esperando detrás Francisco Mete la cabeza para el centro Saliendo por atrás ¡Gol de Ecuador! ¡Otra vez yo! ¡Gol! 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 de Montero Vite, el simple recepción de Francisco Martínez y remata otra vez Joao Roja de cabeza. Ecuador tiene dos, Perú tiene cero. Aquí, aquí en Maturín en el campeonato, su 20-2 por cero gana Ecuador. Ricardo Rega, el profesor Juan José Peláez en el gol, gana gol. Intenta Sánchez, elude el primero, va por el segundo, Sánchez engancha el primero, gira, bien, va a tocar con pierna derecha, deja para Manco, pica Manco, pica Manco, última raya, al centro, Peláez, Peláez, Peláez sobre Manco, clarísimo, me parece a mí lo traba cuando amaga coger la línea, prefiere ir al centro y lo tuvieron que derribar a Manco, hay pena máxima a favor del Perú y la tomó para pegarle Luis Núñez. Luis Núñez le va a pegar a la pelota, se prepara el número 8, le va a pegar a la pelota Núñez, le pega fuerte, ahí mismo tomó la pelota Núñez. Atento está Manuel Mendoza, va a pitar en el momento del compromiso el Iber Prudente de Uruguay, pita prudente, Luis Núñez, pena máxima a favor de los peruanos, le pega a Núñez, gol de Perú, gol, gol del Perú, gol del Perú, pena máxima, Luis Núñez, como le pegaste a esa pelota grandote, arriba Luis Núñez, uno tiene Perú, dos, Ecuador, y se recorta la distancia aquí.